¿Adónde vamos? ¡Sí, mami! ¿Qué vamos a hacer? ¡Sí, mami! ¿Sí? ¿A la casa de mami? Vamos a... jugar. ¿A jugar? Sí. ¿Ayer fue tu cumpleaños? Sí. ¿Cuántos cumpleaños cumpliste? Cuatro. ¿Cuántos años cumpliste? Cuatro. ¿Cuatro? Muy bien. ¿Y ya eres grande? ¿Ya puedes comer chicle? A ver, muéste me tu chicle. Muy bien. ¿A qué sabe tu chicle? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mami! ¿A qué sabor es tu chicle? Déjame preguntarla. ¡Ah, bueno! ¡Mami! ¿A qué te sabe? ¿Te sabe plátano? ¿Te sabe limón? ¿A tú a qué crees que sabe? ¿Sabe a frutas? ¿Sabe a melón? ¿Sabe sabía? ¿Sabe a coco? ¡Mami! 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 ¡No! ¡ entscheidió. ¡Mami! 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 ¡Mamie! ¿Quieres? ¿Crees que tienes? ¿Quieres que tienes? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quieres que tienes? ¡Oh! Mi palito Tu palito amarillito En el esponjito Oye Uy, si tra Area Voy a la mesa ¿Quién está bajando? Claro que tienes que tenerlo Cá. ¿Cuándo los filtros? ¿Dónde hay que irme? ¿Cá, 44,000? ¡No! ¡Bien! ¡Vacol, tiene recursos, ¡Vacol, cúmple! ¡No, mira! ¡Bien!